Ok, ahora vamos a continuar, actualmente vamos a terminar ahora nuestro estudio de programación en C. Son mucho, mucho más cosas que podemos aprender en C, podemos aprender millones de funciones y cualquier, pero tenemos los básicos con este curso y vamos a terminar con un poco más del preprocesador para darte algunas otras herramientas que son muy importantes a usar y después debe experimentar y, yo pienso que es difícil aprender cualquier otra cosa que quieres aprender después con los básicos, entonces ahora vamos al wiki, tuvimos que 45 capítulos con ahora, muchos, mucha información, espero que va a ayudarte a aprender, cursos, y pienso que vamos a iniciar un curso de BASH y programación en BASH después para continuar este tipo de cosas a poner nuestro conocimiento al web en español y en video. pero ahora vamos a terminar con C, una cosa a la vez. Más grande, más grande, más grande. la vez pasada vimos nuestros macros y vimos que debemos hacer precaución con macros para sorprenderte. hoy vimos también el operador GATO en macros para actualmente de referenciar el variable. ahora vamos a iniciar con el operador, el operador del preprocesador que se llama GLUE o pegamento. si. vas a poner pegamento en tu núcleo. si, el pegamento es actualmente muy bueno porque te permite a concatenar cosas en macros y a crear variables. en el proceso de concatenar algo con tal vez un valor de un variable que puede referenciar, pegarle junta o concatenarle y crear un variable con él. y el proceso se llama GLUE. uno más pienso. entonces aquí vamos a ver cómo hacerlo. tenemos nuestro programa aquí que dice incluye el standardio.h y nada más, es nada especial porque es el preprocesador, no es el compilador. no es la parte de compilación, es antes de compilar, cuando él va a sustituir cosas y cualquier y resolver cosas y el primer paso, el paso del preprocesador. después va a compilador. después va a regresar y él va a compilar. esta es toda parte del preprocesador, el primer paso. y en el primer paso tenemos un define. tenemos un define aquí, xname con un argumento n que es el nombre de nuestra macro. entonces tenemos un macro que se llama xname y vamos a aceptar con este macro un argumento que cuando ven el argumento vamos a asignarle a n. es como una variable local en una función. y aquí tenemos x y este es nuestro operador de GLUE. dos gatos. entonces este dice vamos a pegar x con n. entonces vamos a realizar x y yo no sé cuál es n, depende de qué va a enviar el usuario, tal vez un número, yo no sé. pero vamos a pegar los dos y crear x cualquiera envía el usuario. y es el operador de GLUE. después tenemos otro macro aquí, print xn, que es el nombre del macro que también va a aceptar un argumento. y cuando ven el argumento va a asignarle a su variable n. y esta va a sustituir todo esto por printf x. después este es nuestro operador para referenciar variables en macros. caluros. so por gato n va a ser, yo no sé, cualquiera nos envía el usuario. igual lo que adentro comillas otra vez. Es igual por ciento de línea nueva y después X pegado con N. Cualquier envía el usuario va a pegarle con X. Entonces para ver cómo sirve todo esto, vamos aquí adentro de main sin argumentos y tenemos en declaración int XNAME1. Bueno, XNAME1 va a resolver igual catorce. Esto debemos resolverle. Entonces XNAME1 aquí vas a aceptar uno por un argumento y él va a sustituir todo esto por X1. Esto va a resolverse X1. Entonces tenemos aquí X1 igual catorce, una variable que se llama X1. Y vamos a darle un valor catorce y declararle un entero. Totalmente legal. Vamos a ver, yo pienso que es legal. El compilador va a decirnos muy pronto si no es legal. Aquí tenemos int XNAME2. Entonces otra vez, mira, XNAME va a resolverse a X pegado con 2, entonces X2. Entonces X2, una variable que se llama X2, igual 20. Después tenemos print XNAME1, también es un macro. Print XNAME1 va a referenciarle por printfx y después aquí vamos a poner el número 1, parece, porque va a referenciar el argumento 1. Bueno, X1, y después 1, igual por ciento D, y vamos a referenciar el resultado de X pegado con el argumento 1, X1. Y sabemos que X1 es catorce, ¿verdad? Espero que va a escribir X1 igual catorce. Vamos a ver. Después, print XNAME2 es un macro, entonces va a resolverse por printfx, va a referenciar el N, que es 2. Y va a poner igual por ciento D, y después va a referenciar X pegado con N2, X2. X2, sabemos de aquí, es 20. Entonces debe escribir, debe. Me da miedo todo el tiempo cuando escuche esta palabra, debe. Debe escribir X2 igual 20. Vamos a ver. Entonces, 134. Y vamos a alimentarle con el código fuente de 134.c. Y vamos a alimentarle con el código fuente de 134.c. Él no grita. Entonces, todas las cosas que parecieron muy curiosas, son legales. Y vamos a ver si tenemos sorpresas. ROCK 134. Entonces, los primeros dos macros solamente fue para asignar los valores. Regresamos aquí. Las dos líneas aquí imprimen nada, solamente para asignar a X1, 14, y a X2, 20. Y aquí vamos a imprimir X1 y X2 para todo esto. Entonces, debemos ver X1 igual 14 y X2 igual 20. X1 igual 14 y X2 igual 20. No sorpresas. Entonces, otra vez tenemos nuestra manera de referenciar un variable basado al macro por el operador gato. Y un nuevo operador de macros gato gato para pegar cualquier cadena, un carácter relevante con un argumento que está basado a un macro. Y a formar, tal vez, como aquí, un variable, con el producto donde podemos asignar cualquier... Preguntas. Si ponemos entonces printfx1, ¿también debe de funcionar? Debe. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con esta? Oh, sí. Sí, sí, con esta. Pienso que debe. Porque es que él está... Diciendo arriba, ¿verdad? Exactamente que va a ver el compilador. El compilador no va a ver esta. Porque después del trabajo del preprocesador... Ya vale X2. Él actualmente va a ver esta. Y podemos ponerla nosotros también, es relevante. Entonces, debe ser 22 veces esta vez. Porque es exactamente que va a ver el compilador. Bien. Con toda la sustitución y cualquier, después del preprocesador, es que va a ver el compilador. ¿Tiene otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta? Una manera por el preprocesador a hacer decisiones, a evaluar algo y decidir qué vas a hacer por el resultado de la evaluación. Y se usa mucho esto. Entonces, estamos aquí en nuestro programa 135, también vamos a incluir solo standard.io.h, porque es actualmente relevante a esta parte del compilador, es el preprocesador. Entonces, cualquier include no va a efectuar. Y tenemos un define, que recuerdas también es el preprocesador, que vamos a definir una variable a ver, sin valor. Entonces, tenemos un variable a ver. Interesante. Y tenemos con define un variable limit. Y actualmente no es un variable. Él va a substituir en cada lugar donde existe la palabra limit, con todo mayúsculas. Él va a substituirla en el primer paso del preprocesador, donde, 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 aquí. Él va a remover esta palabra y va a poner el número cuatro, literalmente, y el compilador va a ver un cuatro allá. Él no va a ver la palabra limit. Y a ver, esto va a ser interesante. Él no va a substituir. Ok. Entonces, entramos en nuestra función main, sin argumentos, y vamos a declarar un entero que se llama i, sin valor. Y vamos a declarar otro entero que se llama total, que tiene valor de cero. Después, tenemos un for. So, for i igual a uno, i es menor que o igual a cuatro. Porque al tiempo que el compilador va a ver, va a ser un número cuatro. No va a ser limit. Y más, más. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro veces. Uno, dos, tres, y cuatro por valores. Y tenemos, ¿qué habló? Tenemos aquí un operador gato, if death. Es de preprocesador. Entonces, dice, si él está definida, una, a ver, y él está. Mira. Define. A ver. Él está definida. Y aquí dice, si él está definida, ejecuta esto. Oh, antes, disculpa. Antes de esta. Dice, total más igual. Dos por i, por i más uno. Entonces, la primera vez, tenemos presidencia de todas las cosas aquí. Entonces, izquierda, derecha, dos por uno, por uno es dos. Y finalmente más uno. O sea, tres la primera vez. La segunda vez, cuando i es dos, vamos a agregar a tres. Dos por dos, cuatro, por dos, dieciséis. Agregada a ocho. Dieciséis. Cuatro por dos, ocho, más uno. Oh, dos, disculpa. Dos por dos, cuatro por dos, cuatro, más uno. Richard, no cargaste el módulo de multiplicar el día de hoy. Está fallando tu procesador, Richard. Dos por dos, cuatro por dos, ocho. Sí, ahora sí. Más uno, nueve. Sí. Más tres, doce. Más tres, doce. La segunda vez, doce. Y la tercera vez, un número más grande. Sí. Y la final vez, un número mucho más grande. Entonces, va a acumular. Pero, si tenemos una definición a ver, ¿qué tenemos? Cada vez también va a imprimir i igual por ciento de. Entonces, va a decirnos, ¿cuál es i al tiempo? Son uno, dos, tres, cuatro. Y después va a decir, ¿sobtotal igual por ciento de? Entonces, va a decirnos, sí, los números. Y es el fin del for. Y, eventualmente, va a decirnos total, por ciento de, total, que debe ser, pienso, la última que se imprima por esto. Pienso. Y, return, fin de cosa. Entonces, ¿por qué él está definida para darnos resultados intermediarios? Y, vamos a ver. Entonces, tres, doce, treinta y cinco. Y, ciento treinta y cinco. Entonces, tres, doce, treinta y uno y sesenta y cuatro. Y, al fin, total, sesenta y cuatro. Entonces, no sorpresas aquí. ¿Qué pasa si removemos la definición? Vamos a ver. Proc ciento treinta y cinco punto seis. Y aquí vamos a remover la definición. Y vamos a recopilar. Y pienso que esta vez vamos a ver solamente esta. Y ya. Entonces, el if def se usa muchas veces cuando tiene código en tu código para debug. Entonces, tenemos, tal vez, if debug. Muéstrame el resultado de esta operación y muéstrame aquí. Porque puede hacerle en más de un lugar y puede iniciar debug para definir debug. Y, tiene código intermediario para ver dónde falla este código. ¿Dónde es el problema? ¿De dónde ven esto? ¿Quién lo escribió? Entonces, para nosotros que no usamos IDEs para desarrollar, el debug es muy bueno. Porque él está en nuestra IDE cuando queremos aprenderle. Y, después, al fin, podemos solamente apagarle para remover la definición. Y, todo el código no va a aparecer porque es parte del preprocesador. Él no va a poner el código en el resultado final que vamos a distribuir. Y, cuando trabajamos más tarde, si queremos, podemos otra vez definir debug y se regresa todo el código. Entonces, IFDEF, preguntas, muy, muy útil, IFDEF. ¿No? Tenemos una otra muy parecida, IFENDEF. Si no es definida. Si no tenemos en definición. El negativo de IFDEF. En este programa, solamente para mostrar cómo se usa, también, no solamente usable, pero para mostrar cómo se usa. Tenemos, antes de todo, un archivo que se llama PROG136.h, en header. Vamos a usar un header propio. Normalmente, usamos solamente headers del sistema como standard.io.h, standard.live.h. Y, ahora, tenemos también PROG136.h, en header, que vamos a escribir nosotros. Y, adentro de nuestro header, vamos a poner, IFENDEF, nombres, guión bajo, h, guión bajo. Entonces, si no está definida, y es la cosa que, la cosa que olvidé a mencionar, regresamos por un momento, por favor, a 135, disculpa. Ahora, olvidé a mencionar, es muy importante, en el IFDEF, el IFDEF se termina con INDEF. Y, todo, en el MITAR, del IFDEF, en el INDEF, son parte del IFDEF. Es muy importante, olvidamos de mencionarle. Entonces, puede poner 10, 20, 200 líneas de código, después de tu IFDEF. El IFDEF, es todo parte del IFDEF, hasta el punto que le encuentra el INDEF, o, fin de archivo, uno al otro. Y, el IFENDEF, es parecido, en esta manera. El IFENDEF, aquí, donde dice, si no está definida, IFENDEF, nombres, guión bajo, h, guión bajo, todo que sigue hasta MDIF, otra vez, es parte de qué vamos a hacer si no está definida, nombres, guión bajo, h, guión bajo. Y, si él está definida, nombres, guión bajo, h, guión bajo, va a ser falso, entonces, no va, no va a ver todo el código hasta este punto, va, no, él está definida, no aplica. Entonces, si no está definida, vamos a definirle, la primera cosa. Para evitar que, siguientes veces, entonces, vamos a definirle, y después vamos a definir, con DEFINE, SLEN a 32. Entonces, cada vez que vemos SLEN, vamos a reemplazarle con el número 32, como aquí. En definición de un struct, tenemos un struct de tipo nombres ST, y cuando usamos un struct de nombres ST, tiene dos miembros, los dos son arreglos de caracteres, los dos tienen 32 posiciones, porque SLEN, y uno se llama nombre y el otro se llama apellido. Y aquí tenemos un struct de nombres ST, entonces, cada vez que vemos nombres, es actualmente un struct nombres ST. Porque tenemos un struct de nombres ST, porque tenemos un struct de nombres ST, porque tenemos un type def, porque tenemos un type def, entonces, estamos creando un tipo de datos nuevos, propios de nosotros, como en int, y como en double, y ahora tenemos un nombres. Y el nombres, en realidad, es un struct de tipo nombres ST. Tenemos una declaración de una función que se llama obtennombres, que va a aceptar un, que va a aceptar un, que va a aceptar un puntero a un struct, de tipo nombres. Y el nombres ST, constante, no va a permitirnos a cambiarla en ninguna manera, es concreto. Y tenemos un, y va a regresar nada, y vamos a declarar una otra función que se llama muestra nombres, y que va a aceptar un puntero a un struct de tipo nombres ST, Entonces, todo esto, si no está definido, nombres, 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 nombres. Nombres, 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 nombres no va donde son todos los includes del sistema, porque él no está allá, es nuestro include propio, y voy a decirte donde está, es que significa los comillas dobles, es nuestro propio, y si él no está en la carpeta actual donde estamos al tiempo de compilación, debemos poner una ruta, entonces, es una cosa en inglés también, mucha gente dice root, porque se escribe root en inglés, r-o-e-t-e, pero se pronuncia root, pero se escribe root, entonces yo no sé en español, se debe ser ruta o rauta, no sé, es que dice la gente, pero la gente en inglés dice root también, es mal, pero en español así se escribe, pero en español solo hace falta que la mayoría le pronuncie mal para que sea oficial, no tenemos en la academia en inglés, ellos tienen uso, son animales, entonces continuamos, vamos a incluir nuestra PROC 133.6.h, que debe ser en la misma carpeta donde estamos cuando va a compilarle, porque no le puse una ruta, y vamos a incluir PROC 133.h, dos veces, whoops, es un whoops, pero es posible que podemos hacer whoops en programación, y con el if in depth, no debe incluirla la segunda vez, no debe, entonces vamos a ver, tenemos nuestra función main, sin argumentos, va a regresar y tenemos aquí nombres ganador, que es esta, si, stroke de tipo nombres ST, que en este caso se llama, esta instancia se llama ganador, entonces estamos declarando una stroke de tipo, stroke de tipo nombres ST, y va a asignarle el nombre ganador, porque esta es nuestra type death, y al mismo tiempo de declararle el stroke ST de tipo nombres ST, el stroke de tipo nombres ST, que se llama ganador, vamos a asignarle dos miembros, Omar por su primer miembro, y Rodríguez por su segundo miembro, entonces su primer miembro, recuerdas, se llama nombre, nombre, y su segundo miembro se llama apellido, y el va a asignarle, y después tenemos print, el ganador es por ciento S, espacio, por ciento S, línea nueva, ganador nombre, de referencia Omar, ganador apellido, de referencia Rodríguez, y fin del programa. ¿Dónde son las funciones que declaramos? Yo no sé. No es necesario que una función que declaramos es actualmente en el código de main, podemos actualmente al tiempo de compilación, linkarle con un archivo externo, podemos, yo no sé dónde está, él no está aquí, cualquiera, pero no es ilegal, solamente dice que si encontramos una llamada a una función que se llama, debe regresar esta y debe aceptar esta, es todo lo que dice la declaración de la función en el header, él no dice que tú vas a encontrarle, él no dice que tú vas a encontrarle allá o en otro lugar, dice solamente si te encuentras nada más, no, no problema. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, cdccclase, y para mostrarte, catprox136.h, y mira, es nuestro header, y nuestro 136.c, nuestro programa. Entonces, vamos a compilarlo. 136, 136, y mira, él no grita. El ganador es Omar Rodríguez. Entonces, whoop-dee-doo, actualmente él está whoop-dee-doo, porque mira qué pasa, si me voy a mi prog, y si me voy a recopilarlo, me voy a recopilarlo, me voy a recopilarlo. No, tú no vas a recopilarlo, porque no puedes redeclarar cuando estás ilegal. Él está ilegal. Entonces, actualmente sirve el IFENDER muy bien para prevenirnos, ayudarnos, no acortar nuestros venos por accidente. Debe ser una decisión. Debe ser una decisión propia. Preguntas, IFENDER, muy buena cosa. Este programa sin IFENDER no compila. El preprocesador tiene otras maneras de usar el IF, y no me voy a escribir código para mostrarte. Solamente para mencionarle, y pueden ustedes experimentar, porque no es ciencia atómica. Entonces, aquí podemos con el preprocesador, todas las cosas con gatos son en la primera línea, son preprocesador. Actualmente no es necesario ponerlo en la primera línea. Es tradicional iniciar el primer en la primera línea. Y si tiene otros adentro, a intentarle como código normal. Entonces, aquí tenemos el preprocesador que va a evaluar a ver si, IF, si tenemos un variable que se llama SINCE, y si él está también tiene valor 1. Vamos a incluir IBMPC.h, en header propio en la carpeta donde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos el ELIF, que es como ELSE IF, pero en el preprocesador se escribe ELIF. Entonces, si no está un SINCE que tiene valor 1, tal vez existe un SINCE que tiene valor 2. Si existe el que tiene valor 1, va a terminar hasta el endif y continuar su código. No va a haber más código. Pero, si no existe un SINCE que tiene un valor 1, él va a evaluar a ver ELIF, tiene un SINCE que tiene valor 2. Si tenemos, si tenemos, vamos a incluir tal vez VAX.h, nuestro header propio en la carpeta actual. Pero, si no existe, vamos a terminar el código totalmente continuado. Pero, si no existe, vamos a ver si tal vez ELIF, tenemos un SINCE que tiene valor 3. Y si tenemos, tal vez vamos a incluir MAC.h. Si, termina. Otra vez, si no existe, tampoco existe SINCE que tiene valor, vamos a incluir, por cierto, GENERAL.h, ELSE. ELIF, podemos hacer 1, 20 o ninguna. ELSE, solo 1 o ninguna. No es mandatoria. Pero, si quieres hacerle solo 1, que dice, si nada va a hacerle. Y, en este caso, vamos a incluir GENERAL.h. Entonces, no vamos a incluir GENERAL.h, si uno de los otros existe, en DIF. Entonces, mira, podemos decidir que vamos a incluir con el preprocesador antes de compilar. Ahora, otra manera, ¿recuerdas el IFDEF? Es una otra manera de escribir IFDEF. puede usar solamente IF y la palabra DEFIND. Y, ¿qué? EVMPC. Entonces, esto es lo mismo a escribir IFDEF EVMPC sin paréntesis. So, si él está definida con algo que dice DEFINE, GATO DEFINE, EVMPC. Si él está definida, incluye, otra vez, su header. Si no está definida ELSEV, ELIF. Si no está, y solamente si no está, vamos a ver si él está definida VAC. Entonces, orden es importante en esto. Y, si no está definida EL o EL, vamos a ver si él está definida MAC. Y, vamos a incluir CUALQUIER por CUALQUIER. Otra vez, si ninguno de los son definidos, vamos a incluir GENERAL.HFIND. Entonces, otra manera de escribir en IFDEF. Y, con EL, IFDEF no nos da un ELSEFDEF. Entonces, si quieres hacer un ELSE con IFDEF, y nos da la habilidad a ampliarle un poco más. Puedes experimentar con estos. Después de 45 capítulos, si no sabes cómo y no puedes, tal vez debe reiniciar el curso. O tal vez soy maestro horrible. Pero esto no es posibilidad. Entonces, preguntas de IF y IFDEF, que es solamente un IF especial. TENEMOS, MULTIPLES, MILLONES, DE VARIABLES, PREDEFINIDAS, PARA NOSOTROS, EN EL SISTEMA. Y vamos a ver, uno, dos, tres. Pero son muchos. TENEMOS. TENEMOS. Entonces, INCLUDE STANDARDEO.H. Y, parece que vamos a declarar una función o vamos a escribir un prototipo de una función, que si encontramos una función que se llama PORQUE YO, él no va a aceptar argumentos y tampoco va a regresar información. Tal vez vamos a encontrar PORQUE YO. Tal vez no. INT MAINVOID y PRINTER. ESTE ARCHIVO SE LLAMA, LITERALMENTE, COMILLA, POR CIENTO, S, LITERALMENTE, COMILLA, LÍNEA NUEVA. Y, TENEMOS AQUÍ, UNO DE LOS VARIABLES PREDEFINIDAS PARA NOSOTROS, QUE SE LLAMA, CON-FILES, TODO EN MAYÚSULAS, . Y, ESTE DEBE, TODO EL TIEMPO DE REFERENCIARSE POR EL NOMBRE DEL ARCHIVO QUE ESTAMOS USANDO. AQUÍ. VAMOS A VER. Y, QUE VA A SER EL NOMBRE DEL ARCHIVO, DEPENDE NUESTRA-O, OUTPUT. PERO SI CONTINUAMOS CON NUESTRA TRADUCIÓN, A SER PROC 137. NO PROC 137.C, PERO EL PROGRAMO. AQUÍ LA FECHA ES %S, LÍNEA NUEVA, Y VAMOS A REPLASARLA CON OTRA VARIABLE PREDEFINIDA, QUE SE LLAMA-DATE, TODO EN MAYÚSULAS, . O PUEDES DECIR DATE. DATE. NO ES DATE. NO ES DATE. NO ES DATE. Y, DEBE DECIRNOS CUAL ES LA FECHA, AHORA. LAS HORAS SON %N A %S, LÍNEA NUEVA, Y TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR, TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR, Y TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR. LINE, Y TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR. TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR, Y TAMBIÉN VA A DE REFERENCIAR. cuando es route pero es otra cosa porque tenemos una academia yo recuerdo tenemos una contradicción aquí pero yo no sé continuamos estamos en la función por ciento s y vamos a referenciar guión bajo, guión bajo en minúsculas funk guión bajo, guión bajo y puede poner funk si quieres pero es funk como función o puede unirte con la academia y después de escribir toda esta basura vamos a llamar a una función que se llama ¿por qué yo? sin argumento y vamos a encontrar aquí una función mira que se llama ¿por qué yo? que no acepta argumentos que no va a escribir que va a escribir nada y aquí él dice estamos en la función por ciento s y también va a referenciar y también va a referenciar entonces en la primera pienso que vamos a ver ¿qué? main y en la segunda la segunda función debemos ver ¿por qué yo? y aquí debemos ver línea tal vez diez yo no sé pero ¿qué vamos a ver aquí cuando escribimos la línea? veintiuno o tal vez dos o tres o cuatro yo no sé va a ser interesante va a ser interesante si vas a continuar a contar líneas donde está definida o si va a reiniciar definiciones en la función vamos a ver porque una cosa muy importante tus maestros tal vez ellos van a mentirte entonces si quieres saber por cierto pregunta al compilador él va a decirte la verdad entonces el mejor maestro que existe por aprender cómo escribir código es tu compilador es un buen maestro fue mi maestro no, él está tiene mucho mucha paciencia el compilador él puede decirte no miles de veces no va a gritar no va a golpearle es muy paciente él va a darte información ocasionalmente es muy buen maestro muy buen maestro mejor que yo después de decir la misma vez la misma cosa dos o tres veces probablemente me voy a golpear probablemente que prog 137 va a alimentarle con prog 137.c no grita y entonces donde estamos este archivo se llama ups los maestros como te dice tus maestros para mentirte actualmente él te dice no el nombre del programa el nombre del código que se usa para crear el programa que interesante no creas tus maestros maestros todo el tiempo la fecha las horas el código está en línea 11 la función main y después la función porque yo y parece que va a continuar contar y no va a reiniciar solamente porque esto es una función línea 22 entonces tenemos muchos 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 cosas predefinidos en el compilador y son algunos que actualmente puede ayudarnos el tiempo del día muy útil lo usa mucho en código esta fecha muy útil preguntamos donde puedes encontrar el manual para las variables para definir manual manual cd user live 64 donde son los locale ¿Dónde está? Oh, user include. Tenemos los headers aquí, grip, escape, gato, gato, define, asterisco.h. Es una manera, son uno o dos, pero solamente, por ejemplo, zUnknown está definida por dos solamente si incluimos zLine. Entonces, los que son generalmente disponibles, sin incluir algo, son en, porque todo el tiempo vamos a, son, seek set, seek curve, seek en, standard in está definida, standard out está definida, standard error está definida, por el manual, no sé, compré un libro. Tengo no idea, tengo no idea, probablemente existe en algún lugar, pero yo no sé dónde. Pregunta a tu navegador, a tu compilador, motor de búsqueda favorito. Ah, va a Google, ah, predefined, pero yo no sé cómo ponerle, say predefined, ah, no sé variable, constance, vamos a ver, cProgramming, predefined, constance, constance. Entonces, si le ponga, eh, debe escribir predefined correctamente. Él te ayuda aquí, dale click, él te ayuda. No, él dice que está... No, pero dale click ahí, y te vas a dar esa pesqueda. Ah, ok. Ah, ok. So, standard predefined macros in the C processor. Ah, mira. ¿Quién bajo file? ¿Quién bajo line? ¿Quién bajo date? ¿Quién bajo time? ¿Quién bajo date? El compilador que está en compliance de C99. Ah, ok. Él no está. Ah, ok. Él no está. O el STD version no está. Sí, 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 no. Ah, ok. Pero, ok. No son muchos. Assembler. No. Tal vez, al web. Ok. No sé. Otra pregunta. So, pienso que estamos al fin de cuenta. Entonces, somos expertos ahora. Ya podemos contribuir al kernel. Sí. Sí. Tal vez, me voy a revisar un pequeño programito que escribí para enseñar muchos años atrás que se llama Bucci. 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 Oh, muy majadero. Bucci es poco, como dice, nasty en español. Sí, nasty. Es majadero. Y él va a preguntarte cosas que va a causar el sangre ir a tu cara. Es divertido. Me voy a ver si tal vez podemos postearle y pueden ustedes jugar con él y tal vez mejorarle. O más nastyarle. O más nastyarle. Tal vez, yo no sé. Pero, es la fin del curso. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.